Desahogate! WTF?! Un Raikou?! Muy buenas a todos, que tal estéis y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Chugo GetaFenix, y vamos a continuar con el capítulo de hoy, el capítulo 11 de Pokémon Hierargo Random Locker. Y bueno, vamos a ver si podemos hacer algo en este día de hoy, ¿no? Porque queremos levelear, como ya he dicho, a dos de los Pokémon, por lo menos un par de niveles, o tres, para poder enfrentarnos al Pozo Slompok, al Team Rocket, ¿no? Así que bueno, vamos a intentar a ver qué ocurra. Yo, como ya he capturado en el Incinar, no tengo mucha preocupación de capturar otro Pokémon. Así que bueno... Este Belsprow, tío... Un puto Belsprow, tío... Ya, pero tengo que recopilar unxame... El que nos puede perder, que lo vamos a hacer es que ellos me van a despedir. Es que me van a despedir y me voy a recuperar un PS, ¿no? Y no sé por qué me van a recuperar el propio Prince, para elegir este fin. No sé por qué me voy a recuperar nada. A ver si puede subir. Puede ser otra vaquita, la verdad, del Slowkin, ¿eh? Pero no sé qué decir, no, es deciros... Kindra, vale, pues... Creo que con este u otro Pokémon ya está subido al nivel 11. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, bueno. El random log que tiene su parte buena y su parte mala, ahora que lo estoy... después de tocarlo... Tienes una parte buena, el cual puedes levelear tranquilamente porque hay un Pokémon que, bueno, si no te matan, puedes levelear 100 y pico de experiencia, así de primera, está muy bien. Luego tienes una parte mala, por ejemplo, te toca ataques como este, y si le tocas un Pokémon muy débil, te lo matas de una. Y pierdes un montón de vidas al principio. Después no sé cómo va a evolucionar, ya os digo, pero ahora mismo esto es así. Y más un random lock extremo. El extremo, pues bueno, como estoy jugando yo, que ni siquiera lo he puesto ahí como random lock, porque ni siquiera desconocía lo que era el extremo. Y ahora os tengo que decir de que es extremo, porque lo he randonizado todo, la verdad, a todos tipos. Entonces, cada Pokémon puede tener un tipo diferente. A lo mejor ese Pokémon puede estar más débil contra otro que acostumbrado. Como te he acostumbrado, por ejemplo, este Bulbasu le afecta al ataque tipo fuego, bueno. Pues si yo, por ejemplo, le hago un ataque tipo bicho, pues debería de hacer un ataque neutro, ¿no? Pero... no le hace efecto. Porque está cambiado los tipos, randomizado. Yo que sé qué tipo es eso, tío. Ni idea. Tú tampoco lo sabes, yo tampoco. Eh... Giro drenado. Vamos allá. Tengo activo planta contra Bulbasu. Y este tampoco hace mucho efecto, pero lo mata. Jajajaja. O sea que... Nivel 11, fucking. Hidrobomba. ¿Cuántos PP tiene Hidrobomba? ¿Cuántos muertos? A ver... Un ataque que normalmente tiene 150 o 120 de potencia en un juego normal te viene con una potencia de 55 por estar randomizado. Pero es que, inclusivamente por eso, es de tipo agua y es especial a Hidrobomba. Bien. Es que la otra vez no me sirve. Voy a quitarlo. Os comento por qué no me sirve. Si yo ataco de primeras, el turno ese va a fallar porque no ha activado el movimiento. Pero si yo pulito otra vez y ese Pokémon me hace un ataque muy fuerte, me debilita mucho los Pokémon porque tiene mucha potencia, automáticamente la otra vez va a la mierda. O sea, eso no tiene validez en ninguna, lo de la otra vez. En final, es bueno para entrenar, ¿eh? Yo pienso que tiene que morir con la minera de un ataque que se usa para limpiar a un ataque que no tiene que estar maldere. ¿No? Pero si es que no es tan truñado. ¡Aquí lo ha perdido! Creo que. Sí. ¡Ah, quiero aprovecharme! ¡Aquí se me hacen violence! Elan. Yo creo que era un nivel más o uno o dos. Y cambiamos a Rocky. A Rocky, ¡por cráneo! ¡Wiiith! Pero no hace mucho efecto, seguramente la potencia será una puta mierda y el hidrocañón El hidrocañón era un ataque de 130 o 150 al de un resto normal. El hidrobomba, ¿cuánta precisión tenía? De 80. Eso quiere decir que puede pegarle fuerza. A ver... A ver si para el siguiente combate puede subir... Y luego ya cambiamos a cráneo, a ver... Ya, el mismo poke... Slow kill... Puedes esconder. ¡Gracias! ¡Vamos! a ti que te importa si yo llamo a mi madre y lo que es más que coño me importa de que te haya llamado gallito un tío porque le haya dicho que has derrotado a un tonto qué pasa tío sabes que el otro día me encontré con tu prima tío es que iba con mucha prisa porque tenía ganas de comprar caramelos de tomar por culo y corta el teléfono y venir hasta los cojones llamar para tonterías es fuerte vamos a y 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 pues nada más chicos hasta aquí el vídeo de hoy y yo creo que podemos hacer mañana el gimnasio la verdad para poder avanzar y bueno lo dejo por aquí nos vemos mañana con más si te ha gustado compártelo con tus amigos dale like y suscríbete que es gratis y hasta mañana chicos chao chao y